Se me hace muy difícil saber que ya no estarás Se me hace insoportable saber que nada será estable Es inmensa algunas veces, la tristeza crece y crece Y te pierdes en poemas para amortizar las penas La vida es bella y cruel, a veces insoportable Solo el recuerdo te ayuda a no olvidar lo inolvidable Pero tengo nueva vida, mi vida no es solitaria Estar solo no es problema, tengo ayuda extraordinaria El corazón nunca muere, muere solo la coraza Cuando nos llega la nieve, llega un amigo y te abraza La vida es bella y cruel, a veces insoportable Solo el recuerdo te ayuda a no olvidar lo inolvidable La vida es bella y cruel, a veces insoportable Solo el recuerdo te ayuda a no olvidar lo inolvidable A no olvidar lo inolvidable